No, no me debes alejar, mi amor es mía Te necesito a mi lado, como el sembrado a la lluvia Yo me siento tan feliz, cuando un latino te canta Pero mucho más aún, porque mi pueblo te baila No te debes olvidar, cuando te marginaban Cuando nadie te quería, por ti luchaba y sufría Yo me siento tan feliz, si hasta los teatros te cantan Pero mucho más aún, todo mi pueblo te baila Así, no te vayas cumbiano, no me dejes Quiero que no muera tu alegre sol Y si tú te marchas, hermana cumbia Mi vida y mi alma se irán con vos Música Llévalo, llévalo, llévalo El conquero enamorado, el conquero enamorado Con su caca, la aguacate Lo mejor es pa' su negra, lo mejor es pa' su negra Lo que ya le dan el mate Música Subo tanto pero contento, subo tanto pero contento De mal río pa' lo abajo Música Hasta cuando llega el puerto, hasta cuando llega el puerto A culminar su trabajo Y regresa al rancho feliz, cantando y entonando así Y regresa al rancho feliz, cantando y entonando así Bonito es el rancho grande, bonito es tu corazón Bonita la que está dentro, dueña de mi corazón Música Te quiero porque te quiero, decírmelo con amor Sus ojos, ojos, sus heros, que me alucan con cantor Música Llévalo, 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 así va, va, será Y regresa al rancho feliz, cantando y entonando así Y regresa al rancho feliz, cantando y entonando así Bonito es el rancho grande, bonito es tu corazón Bonita la que está dentro, dueña de mi corazón Música Te quiero porque te quiero, decírmelo con amor Sus ojos, ojos, sus heros, que me alucan con cantor Música Y con todo el sabor, armacilas Música 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 Música